Es que no es justo, güey, que ahorras para tu membresía. Y hay gente que lleva como 20 pasteles y te quedas pensando, güey, yo nada más venía por un chocoflan y fui a un chingo de tiendas y anduve en varias tiendas y en ninguna encontraba y filas y filas y decí, ¿por qué se llevan? ¿Por qué una señora llevaba un carrito con 20 chocoflanes, güey? Yo nada más quería uno. Por primera vez mi familia me dejó a cargo del postre de fin de año. Es una impotencia aventarse horas formado ahí y ves que una señora lleva 20 chocoflanes y dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué la gente es así, güey? O sea, estuve ahorrando para mi membresía y hoy que la quería usar, hoy que quería comprar el chocoflan, ni siquiera Donita sabía. Es una impotencia bien grande. Y espero, no sé, si López Obrador o alguien pueda hacer algo porque la gente no puede ser así, güey. O sea, ¿por qué se llevaban tantos? No, güey. Amigos, hermanos, después de haber ahorrado bastante tiempo, logré hacerme de mi membresía de Costco, miren nada más, para poder acceder a estos pasteles. A mí me encargaron el día de hoy un chocoflan. Esa es la misión, hermanos. Amigos, no hay nada. No hay, no hay. Ya este es el segundo Costco que visito y aquí hay fila. Aquí te están dando de a uno por uno porque no hay fila. Lo bueno es que aquí sí ya no te están que agarres o que apartes, no. Nada más de a uno. Y están tardando, hermanos. O sea, sé que hay que hacer fila. Ahorita que escuché que el chocoflan aquí va a tardar más o menos tres horas, pero no es seguro que haya. Entonces vamos a formarnos, hermanos. Me estoy poniendo mal. Sigo mal, hermanos. Las donitas también están escasas. Miren, no. Ya ahorita definitivamente chocoflan hasta mañana, hermanos. Hoy es viernes 29, hermanos. Yo que pensé que si venía hoy pues iba a haber más chance. Entonces mañana va a ser imposible. Siento un nudo en la garganta. Miren, ahorita ya llegué a otra tienda. Y no hay nada. La gente es muy abusiva. Se lleva de muchos. O sea, no entiendo. O sea, no entiendo por qué quererse llevar 20 chocoflanes. Siento un dolor en el pecho, hermanos. No hay nada. Se acabó, hermanos. Esto se acabó. Nada, hermanos. Otra tienda. Nada. Solo está ahí ese pay de limón. Pero a mí me encargaron chocoflan. No sé si llevármelo. Tardé casi más de 30 años para que me dieran una responsabilidad y la regué, hermanos. No sé. Una señora, hermanos, llevaba en su carrito más de 20 pasteles. Estoy seguro que no sé. Eso no era para vender. Eso ya es como hacernos la maldad. Miren, puras cajas vacías. La gente en estas fechas, no sé. Miren, puro pancito. Otra tienda, hermanos. Nada. Nada. Nada, hermanos. No hay ni pay de manzana. Lo único que me habían encargado en la vida y no pude, hermanos. Amigos, cámara. Ya. Mira.